Tengo como que esta con cara enojado Borja Trajimos esta mochila con un par de juguetes Porque hoy día vamos a probar dos neumáticos distintos Para ver si es que los que voy a empezar a probar ahora Hacen lo que dicen que hacen Que se supone que tienen un compuesto que gira más rápido Pero también dicen que duran más Así que sin más preámbulos Estos son los neumáticos Pa pa bam Son, me los pasó el Álvaro Son los Continental Deutsche Technik Der Kaiser Der Kaiser ¿Ahí está? Der Kaiser ¿Cómo? Der Kaiser Se llaman Der Kaiser O así se dice en alemán, no sé Der Kaiser Y tienen ese compuesto que se llama Black Chili Que está como ultra guardada la fórmula Porque aparentemente son bacanes Este es otro Vamos a probar los dos neumáticos Pero antes vamos a hacer un test Con los que yo tengo Que son los Schwalp Ya ni se nota Son los Schwalp Me van a tener que creer Este es un Hans Dampf Compuesto naranjo Super gravity Está todo borrado Y les queda bastante poca vía Así que están rodando Bastante Oh, cachate Esto es un tema que está pasando con los Schwalp Que no me gusta nada Volé una caluga al medio de cuajo Esto Por lo que me han dicho Debería ser garantía Y sobre todo Si te pasa lo que es más común Que es que se te salgan las calugas de los costados En fin Vamos a inflar este neumático Y este que es un Magic Mary Mismas características Desde atrás A la misma presión Vamos a hacer una bajada acá en el San Cristóbal Vamos a hacer tres intentos Vamos a sacar la distancia promedio Teniendo la distancia promedio Vamos a desmontar los neumáticos con los tubulares Y traje el bombín para poder montar toda esta cosa Mi tonto ayer acá Andamos con líquido tubular Con la tapa asegurada Con obviamente una cámara Vamos a montar los nuevos neumáticos Le vamos a poner la misma presión Vamos a hacer la misma línea Tres intentos más Distancia promedio Vamos a ver si llegamos más lejos O más cerca Y eso nos va a decir Que tan bien rueda el neumático Sobre la durabilidad Y las sensaciones del neumático Al final del día Los vamos a estar andando un poco más Pero El Andrés Jorquera Me peló el cable con estos neumáticos Por primera vez Y me ha pelado tanto el cable Que ya me tenía cansado Tuve que hablar con Álvaro Y decirle Vamos a probar este neumático Vamos a hacer 28 26 adelante Ahí está Ya tenemos 28 PSI 26 PSI Hicimos una prueba Que ahí Ahí es donde está el palito La clave para esto Es que tengo que hacer la bajada ¿Cómo se dice? La idea de esto Es hacer las tres bajadas De cada neumático Lo más consistente posible Así que no voy a pedalear No voy a bombear No voy a rechazar Y ojalá que caigamos Tres veces en el mismo lugar Para estar más o menos seguro De que lo que estamos haciendo Está bien Ya, este es el primer test Con los Schwalb Que ya he usado un tiempo 28 PSI atrás 26 adelante El trasero está algo gastado Pero Es lo que tenemos Voy a tirar justo desde aquí Sin pedalear Sin bombear Sin nada Voy Exactamente más que antes ¿Dónde mismo? Sí Aquí está bajante Aquí está ahora Ya Ya Yo voy para el largo del salto Es poca la diferencia Germán, ¿qué vas a hacer ahora? Vamos a cambiar los neumáticos De la pobre Esta es la parte del video Donde espero no encontrarme Una sorpresa Anda, no monta No, qué horrible No va, mala Bueno, ese es todo El líquido que me queda No es nada Ya tenemos uno Ah, y otro detalle Esto se supone que pesan como un kilo Según lo que me dijo el Álvaro Esos pesan un kilo 200 cada uno casi Así que la bici va a quedar como 300, 400 gramos más líana Oye, tengo un llantazo brutal, cáchate Oh no, bueno, mi amigo Quedan más ajustados que el otro ¿Cuál es la gracia del Black Chile? Es un compuesto que dice Agarrar igual de bien Rodar bien Y durar más O sea, te promete todo Te promete todo Es un neumático perfecto Te promete oro Promete tanto que cuesta creerlo Así que Uy, esta va a entrar súper apretada No, no lo puedo poder montar, cabrón ¿Tú vas a ver la técnica que me enseñó hasta el loquito? Sí, ya la he repasado como tres veces Ah, conchala ¿Cuál técnica? ¿Este sonido? Significa que está muy apretado Y el bombín lo va a inflar al toque Mira, te apostaría incluso que está tan apretado Que lo voy a inflar sin el tanque Ah, el llantazo Ahí está ¿Llantazo? Mierda, el llantazo No Dale, dale Ahí está Oh, esta está pésimo Mierda, es un plantero de una Tanque Sálvanos Puntas preciosas Sí No No Ah, está montado un fiasco Es que debería estar el líquido igual acá No No, eso es el secundario El líquido no te va a tapar uno y yo Y vais a perder demasiado Tenéis que tratar de decir que el neumático Quede calzado Dale Bueno, de acá No, por el otro lado Se perdió todo Sí, acá ¿Cómo estuvo tan fácil y ahora tan difícil? Ah, mi llantazo está saboteando todo Ya, vamos a volver cuando tengamos el neumático montado Porque esto está muy latero El llantazo nos saboteó ¿Dónde está el güey? Nos saboteó todo el plan Pero ahora metimos una cámara Que por suerte tenía el tebo Aro 26 Para meterle la presión suficiente al neumático Para que monte por los dos lados de la llanta Incluyendo el llantazo Ahora lo vamos a desmontar solamente por este lado Que no tiene ni un llantazo Creo No Y vamos a tratar de que vuelva a inflar el tubular El delantero no nos debería dar problema Porque creo que en la rueda delantera no hay llantazo Pero este neumático ya nos ha hecho transpirar un poco Si no, tienen que haber visto las caras de frustración de Teo Ahí está Se aprieta a morir Lo cual es bueno Pero para montarlo es más agotador Me gusta que los neumáticos queden bien ajustados Es segunda vez que hago esto en el Cerro Gohan Y las dos veces lo pasé mal La otra vez fui cambiando caleta neumático Con el test de los neumáticos de los Maxis Ah, en el Durano En el Durano haciendo los bolsos Muchas gracias Teo por prestarme una cámara limpia Y ahora ponemos la válvula que está en mi casco Esta pepa es muy... Esta válvula es muy acuática Vamos a tener tanta fe con este arreglo Que le vamos a poner la pepa Le vamos a poner el líquido Y vamos a arriesgar a quedarnos sin líquido tubular Sin mesura Dijo Jorge Esto partimos diciendo que iba a ser una pésima idea Así que no me puedo quejar de nada Solo fue la realidad Oh, que entró suavecito El látex ya lubrica toda la situación Oh, que funcione Dale, dale, dale Vamos Concha Ahí está Vamos a ver lo que estamos ¿Qué será? A ver Germán, tu cara de felicidad Al fin, loco Bien, cabrón Primer neumático Vamos al segundo Hay una excavadora dando jugo ahí Vamos, que se puede, concha Yo te abro esa máquina ya y digo Ojalá estuviera haciendo pistas, loco Acá, ¿quién hace las pistas en esa cristal? Los cabros locales, acá panean parecido ¿Vamos? Vamos, vamos Ya que no suene clic, no voy a parar la cesta ¡Woo! Así de facilera, sin llantas ¡Viene para acá! Está llegando acá No, me estáis bebiendo Vamos, estamos grabando en esa cristal De... Yo estoy llegando a la excavadora Viene subiendo Acá es la mini Es tu mini Yo creo que voy a subir acá Está como arreglando la pasada Buena Está arreglando el cortado Ya, bacán Ahí nosotros le tiramos después Estos panes de encima Para que no se vea la vibra Muchas gracias, se pasó Mira ese Está bien Ya,성이 Está bien Ahora aquí Allí va José, un trabajador preocupado por el deporte que pasó por aquí con su máquina destruyó la tarima pero a la vuelta con nosotros la arreglo, le quedó impecable ¿Qué opinas chiquillo? Estaba a la raja Pacán como quedó Qué acuática Muchas gracias señor ¿Hacemos la misma maniobra antes cabrón? Ya, estamos con los neumáticos que recién instalamos, 28 psi, 26 psi, mismas condiciones de antes De aquí mismo, sin pedalear Se sienten distintos pero sentí que volé lo mismo Volé lo mismo ¿no? Volaste menos ¡Menos! ¡No! Primeras impresiones, volamos menos Aquí caíste varias veces y aquí caíste ahora Sabes que mi celular se debe estar friendo ahí arriba, ya se frió una vez Se apagó de nuevo Ojalá que ese último haya quedado grabado si no tenemos la referencia de la GoPro Voy Me fui un poquito para el lado Tira bien Tira bien Sí, claro Pacán Volaste más Lo mismo volaste de la última Lo mismo que la última Lo mismo que la última Lo mismo que la última Vamos por otra para corroborar, corroborar Tercer intento Mientras más se les pega el polvo, más giran Y eso fue más adelante que cualquier otro Y eso fue más adelante que cualquier otro Pero como que todos los resultados, incluso entre el mismo neumático, han sido medio inconsistentes Yo diría que... Giran parecido Bueno Ahora el Handsdampf estaba más gastado que la cresta Sí, bueno Puta, si el otro estaba gastado y este está nuevo, ¿giran igual? Debería girar más, en teoría Ahora quiero ver cómo se comporta, ya me cansé de recopilar datos ¿Tienen algún amigo este falto de neumático? La verdad es que no, ¿no? Ya, están todos bien de neuma ¿Están buenos para cambiar neumáticos los cabros? No creo que Rock Garden vaya a ser muy hostil hoy día Saqué patas y todos los neumáticos se enrelaron ¡Wow! 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 Hubo un cambio y no extraño mi neumático antiguo ¡Borjita, vení! Me está pegando el neumático en la cabeza Me está pegando el neumático en la cabeza El terreno yo sé que está suelto Estas bases están agarrando bien ¡Bien! ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Bien! ¡Somos tan taquilla, güey! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete!